Señores, tenemos una primicia aquí en la Quinta Patas. Nuestro investigador, competencia directa de Ramón Tolentino, el charro guachatero. Nos vemos que estamos cherchados. Primicia. ¿La primicia? Será refrito. ¿Cómo refrito? Yo me acabo de enterar por él. Adelante. No, pero tuve que estar desubicado. Con una maldita burbuja. No sé qué le maracayo en todo el día. Del gimnasio aquí, del gimnasio aquí, del gimnasio aquí. Y el cuidado de nuestra gatita. Recuerdales a todos nuestros youtubers. Adelante. Ojalá. Si fuera por Adelante se desintegrara. Que pudiera darse un brinquito para que ustedes puedan conocer a la gatita que cuida aquí, a Maracayo y a Neudis y todo el equipo. Me divido entre, bueno, me caen bien los gatos o esta una más que jode. Esta jode mucho y cuando uno llega, si ustedes vieran cómo se le va a uno entre las piernas y pidiendo como amor. Pero bueno, efectivamente a mí. Da la primicia. Da la primicia de la operación Alcón 4. Alcón 4. ¿Qué es eso? Ya no hay primicia. Te voy a decir por qué. Ya no hay primicia. Porque ya todos los medios de la República Dominicana se han dado a la tarea de cubrir todo este tema. Aquí lo que a mí me sorprende, bueno, no me sorprende, sino mi cuestionamiento es, después de que se le hace esta famosa llamada por parte de un narcotraficante, que presumiblemente es un dominicano que vive en España desde hace más de 11 años, conocido, muy popular por La Jota, Ambrioris La Jota, Joel Ambrioris La Jota. Se supone que Tolentino, en esto no es radio, dio la primicia de que él sabía, antes que la gente de la Procuraduría, antes que la Policía, antes que la DNCD, ya él se estaba, digamos, achacando que él iba a dar el nombre completo de quién era el narcotraficante que tuvo las agallas de llamar por WhatsApp a la Procuradora Miriam Germán y amenazarla con hacerle daño a su hijo. No fue la amenaza para ella directamente, fue para amenazarlo, amenazarla de que si ella se metía con su organización de narcotráfico y le quitaba esta distribución autorizada que ellos tenían o esta banda tenía en ciertos penales de la República Dominicana, iba a atentar contra su hijo. Obviamente esto prende las alarmas a todas las instituciones de seguridad del país y Tolentino tiene el nombre y él es el primero que da el nombre de La Jota y dice específicamente a la procuradora, procuradora, yo sé el nombre del narcotraficante que le llamó, tiene que tener cuidado, procuradora, porque gente de adentro de la Procuraduría es quien le pasó el número de WhatsApp a ese narcotraficante. Tenga mucho cuidado, procuradora, porque los que van a estar al lado de ustedes van a decir que no es verdad, llámese la policía, llámese todo lo que rodea a la Procuraduría, todas esas instituciones que tienen que ver con la seguridad de la República Dominicana. Entonces se asume que es Tolentino que da esta primicia porque ni siquiera la policía ni la DNCD tenían el nombre de quién era este narcotraficante. Ahora sale el abogado del narcotraficante La Jota a decir Tomás Castro. Tomás Castro. Tomás Castro, que ya sabemos el historial de este abogado. Uno de los mejores abogados de la República Dominicana. Sí, que se ha caracterizado por defender a personas malos. El oficio del abogado. Eso que tú dices es una verdad, pero parcial. Porque él ha defendido a mucha gente pobre y tiene un historial de militancia en la izquierda y de ayudar a mucha, mucha gente jodida. Pero ha ayudado. Eso también hay que decirlo, a men de que lo que él hace es su trabajo legal. Bueno, entonces ahora el abogado sale porque, como ustedes bien saben, La Jota no radica en el país, vive en España. Y dice las autoridades que se le puso un impedimento de salida. Pero ¿cómo va a tener un impedimento de salida si el señor no radica en Santo Domingo? Y el abogado Tomás Castro, su abogado de La Jota, hace hincapié en eso, que el señor no ha hecho ningún trámite migratorio, no ha salido de España desde hace 11 años, no ha entrado a la República Dominicana, obviamente, y que eso está fuera de lugar. Lo que se dice es que cuando La Jota es apresado por narcotráfico, es apresado en Estados Unidos, está en la cárcel en Estados Unidos, viene a La República Dominicana. ¿Cómo así que viene? Si está apresado. Sí, o sea, lo extraditaron o lo deportan de Estados Unidos, viene a la República Dominicana, de aquí viaja a Colombia, pero en Colombia saca un pasaporte colombiano falso y logra viajar de Colombia a España. Entonces ahí es que hace este triángulo para poder irse a vivir a España. Sí, pero él no debe condena. No, porque él cumplió condena en Estados Unidos. Sí, pero en Estados Unidos lo deportan, viene aquí, se va a Colombia con pasaporte dominicano. Sí, claro. Cuando llega a Colombia, saca un pasaporte colombiano con otra identidad y así él logra viajar a España. Ya lleva más de 11 años viviendo allá y dicen las autoridades que desde allá es que coordina todo lo que tiene que ver con el suministro de drogas. Sí, las autoridades dicen que él coordina desde España. Desde España. Pero sin embargo, las mismas autoridades le ponen un impedimento de salida aquí, como que ellos no saben que él no está aquí. Eso fue lo que yo dije, que hay una contradicción porque dice el abogado Tomás Castro que cómo le van a poner un impedimento de salida si el Jota, la Jota, Joel Ambrioris, no vive en República Dominicana. Está en España desde hace más de 11 años. Entonces, ¿por qué las autoridades ponen este orden de impedimento? Eso quiere decir que se supone que hicieron la investigación y deben de estar afirmando que el Jota está en territorio dominicano al poner este impedimento de salida. Entonces, aquí viene la contradicción. O es verdad que el señor está aquí, la Jota está aquí porque las autoridades dominicanas toman esta iniciativa de poner el impedimento, pero al mismo tiempo Tomás Castro, su abogado, afirma que el señor Ambrioris no está aquí. Tiene más de 11 años viviendo en España. Bueno, ya de que me acaba de llegar una información. Bueno, sigue, no te apures. De los departamentos de inteligencia, sigue, sigue. No, esto es de la producción de Neu y Santos. Ah, ok, ok. Espérate un momento, que ahora me salió una vaina aquí. Bueno, pero aquí también lo que llama mucho la atención es, por ejemplo, que Carlos Rubio, ustedes lo conocen, este personaje que es muy controversial y que tiene este movimiento de... ¿Cómo dice la gorra? Se me olvidó su movimiento de... El gobierno limpio. El gobierno limpio dice en su Instagram en la mañana del día de hoy que él hace más de cuatro años había denunciado a esta organización que, digamos, comanda la Jota. Ya él había sometido a la Procuraduría información y documentos donde él decía que efectivamente esta persona controla el narcotráfico en varios penales de la República Dominicana desde España y nadie le hizo caso. Él publica eso en su Instagram en la mañana o mediodía de hoy. Entonces, quiere decir que esta organización ya venía trabajando desde hace mucho tiempo. Estoy seguro que las autoridades de NCD, policía, militares y todo lo demás sabían de esta organización y no se hacía nada contra ellos. ¿Por qué tuvo que llegar, digamos, supongamos que sí es verdad la llamada y que se le hizo a la procuradora por parte de este personaje de la Jota para amenazarla? Supongamos que es verdad. Tuvo que pasar eso, ese error tan grave que tomó ese narcotraficante para que entonces las autoridades dominicanas echaran mano y entonces atacar a la organización. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Que ese es mi cuestionamiento. Si ya las autoridades sabían que existía esta persona. Sencillamente porque se metieron con la persona equivocada, Miriam Germán. Sí, pero ya estaba. Eso fue con Miriam Germán y como tú estabas hablando y así lo ha dejado entrever Ramón Tolentino. No, lo ha dejado entrever, no. Lo ha dicho claramente que, mire, entre usted es que están los traidores y hay un círculo de protección. Y como bien sabemos, una organización de esa magnitud tiene que operar con el amparo de gente alta. Sí, y aquí por eso estaba leyendo parte de la información que llegó, aunque no es para nosotros, pero como yo soy parte de la producción de Aneu y Santos, tengo acceso a información privilegiada. Cuando Tolentino le dijo, están infiltrados con usted ahí, eso tiene que ver con lo que dice Edwin, esas bandas operan con el amparo de las autoridades. Y esa amenaza no se iba a hacer pública. A la procuradora dijeron que no le hiciera público, desde adentro. No se iba a hacer pública. Se filtró. Le llega a Tolentino, le llega a Tolentino, que es el primero que habla con hombre y con... Aparentemente... No, porque el primero que habla es Tolentino. ¿Quién? Rafael Guerrero. Rafael Guerrero. Pero... A Rafael Guerrero fue que le filtraron eso. Sí. El que está hablando primero de esa amenaza a la procuradora es Rafael Guerrero. Ahora, Tolentino dio otros detalles. Pero entonces aquí Tolentino está mintiendo, porque en el video que hace Tolentino, en el video... No, él da el nombre. Él sí es el primero que da el nombre. Él dice... Él dice... Él dice... Él dice... Ah, ok. Pero yo digo de la amenaza, de que amenazaron a la procuradora. Ah, ok. Ok. Ahí no se había dicho nombre. No. Ahí no se había dicho nombre. Ok. Sí, pero él... Pero él dijo que es... Que la amenazaron y dijo que es un traficante, narcotraficante dominicano que opera en España. Pero vamos a ver. Así dijo Rafael Guerrero. La orden era... No se puede filtrar esto a la prensa. Vamos a resolver. Internamente. Se filtró. ¿Quién lo filtró? ¿A quién más le convenía que se filtrara? ¿A quién más le convenía que se filtrara eso? Tú dices que fue la misma procuradora que filtró eso. Le están amenazando a su hijo. ¿Pero por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace con gente...? Pero tú sabes por qué no querían filtrarlo, ¿verdad? Pero espérate, espérate. Sí, yo lo sé. Yo entiendo eso. Pero se quiere decirlo. Yo entiendo que quienes dicen... Yo entiendo que quienes dicen... No lo digan para adelante. No lo digan para adelante. Son la gente que están asociadas con ese arco. Ahora, yo lo que te pregunto es por qué ella no filtra esa información con comunicadores afines a ella. Porque iba a ser muy obvio. Porque iba a ser muy obvio que lo filtró la gente de ella. El asunto es que aquí las autoridades, señores, desde hace años... Coño, está rarísimo. Desde hace años aquí las autoridades saben exactamente... Claro. Exactamente dónde están los mayores puntos de drogas, ¿verdad? Bandas como la que lideran este tipo de personas, las autoridades saben dónde están cada quien. Eso fue lo que... Lo que hacen es un nivel de control, de control, no de eliminación, de control. Obviamente, este señor se cometió un exceso, amenaza a la procuradora, pero aún así, haciendo esa amenaza, la orden de adentro... No, esto lo vamos a manejar internamente. Por eso la procuradora ni nadie hace una rueda de prensa de ellos, ¿no? La vaina se filtra a la prensa. Y entonces ahí, bueno, la procuradora no va a mentir. No, y claro, por supuesto. Ya no es culpa de ella. No de esa... No es solamente que no lo niega, sino que es la primera vez que escuchamos a la procuradora con una voz de preocupación y entrecada. Claro, porque la amenaza era hacia su hijo, ni siquiera era para ella. Ni siquiera como la infamia del señor Jean Alain Rodríguez. Ni siquiera en aquella vez. Pero mira, fíjate que ya tienen todo ubicado, ya saben todo. Porque según Tolentino, Tolentino fue el que le dio demasiados datos a la procuradora cuando empezó a hablar de la cárcel de San Francisco, de la cárcel de Moca, de la cárcel de todo el Cibao Central. Él fue el que empezó a dar más detalles específicamente de dónde operaban estas células, de los integrantes del, vamos a llamarle, del cárcel de la Jota. Nada de lo que dijo Tolentino, creo que la procuradora estaba genuada. La propia Miranda estaba genuada. Bueno, pero por ejemplo, lo que tú dijiste es muy importante. Cuando viene, digamos, la recomendación de parte de la gente, la procuradora, diciéndole que esto no se haga público. Nosotros vamos a tomar las cartas en el asunto, pues, para que no se filtre a la prensa. O sea, ese hecho, ese hecho te marca muchísimas cosas. Lo que estaba diciendo Edwin, cómo esa gente trató de proteger a las mismas socios de la procuraduría, de la DNCD, de todos los que tienen que ver con la protección que se le da a la Jota y a la otra pandilla que está en lucha. La mezcla, no me acuerdo cómo se llama la otra pandilla. Es interesante. Lo más importante de este episodio, señores, es que sepan que hay una guerra de fuentes y de los comunicadores preferidos de esas fuentes. En este caso, se le filtra algo a Rafael Guerrero. Pero vemos que lo que revela Tolentino es agua pasada para la Procuraduría General de la República. ¿Qué puede eso decir? Lo que yo pienso es que las fuentes de Tolentino pueden ser parte interesada, que está muy asociada a ese señor de la Jota. ¿Cómo así? Asociada a la Jota. La misma fuente. ¿En qué le conviene? Porque le están dando, le están dando, oh, pero van acá. Si ya, si es como tú dices. No, no, no. De que revelaron, como te dicen, bueno, de lo que te dijeron, ¿no? De lo que te han revelado. Yo sé que tú no quieres revelar quién fue quien te dijo esa vaina. Si Tolentino da esa información, ¿verdad? Tolentino da esa información, y eso ya lo sabe la Procuraduría General de la República. Quiere decir que lo que ya se calentaron y se están viendo expuestos, están dando información ahí para que digan la vaina y ellos quedan como medio frío. O sea, como limpiarse, como de alguna manera limpiarse. Soy yo, pero mejor lo tiro para que no. Porque no es verdad que si hay fuente y hay cosas que dan en la Procuraduría General de la República que la Procuradora no sepa. Ah, y si estos sueltan información, ¿por qué no la sueltan ahora, Tolentino, otra vez? Pero aquí también hay otro elemento, que Carlos Rubio, Carlos Rubio dice en su Instagram lo que dije hace ratito, o sea, que hace más de tres o cuatro años él ya había puesto en la Procuraduría algunas documentaciones acerca de la Jota. Ya él había dicho, hay una banda que se dedica a esto, su cabecilla está en España, y no hicieron nada. No iban a hacer nada. Y no iban a hacer nada ahora, tampoco iban a hacer nada. Eso es el cuestionamiento. Si no hubiera venido la amenaza de la Jota hacia la Procuradora, no hubiera habido esto. Si no se hubiese filtrado la amenaza. No, si no viene la amenaza, olvídate de eso. No, es que si la amenaza vino y se iba a ocultar, y eso no iba a pasar más nada de ahí. La represión viene porque ya se filtró, y hay que hacer algo. Salió la Procuradora llorando en televisión. ¿Me entiendes? Ya ahora lo tienen a todos, ya tienen ubicado a todo el mundo, ya han cerrado palo de punto de droga. Pero hay que darle la gracia a la Procuradora, porque fue ya que lo filtró entonces. Y el operativo no fue cualquier cosa. Bueno, ella era la mayor afectada. El operativo hubo una muestra de que, sí, pero muchos de esos tigres se han chupado su amenaza. Oye, y es un operativo grande. Supongo que habrá algún procurador que se habrá chupado esa amenaza, y quizá alguno que otro procurador se deja sobranar. Ojalá que este caso haga que se llegue a estas autoridades que están protegiendo desde hace mucho tiempo a este clan de la J y al otro. Ojalá, ojalá que esto destape mucho, mucho de la corrupción que hay en esas instituciones militares y policiales. Se va la J y llegará a la W, que va a ser peor. Esto es La Quinta Pata, el señor José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, compartir y todo eso. Gracias. 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 Gracias.